¡Ay, qué asco, gente! ¡Qué ASCO! Estos torneos me recontroletiltean ¡Me queda el último, Bofe! ¡Me queda el último! ¡Párenme! ¡No! ¡No me la puedo creer! ¡No me la puedo creer! Bofe, alerta de Bofe Estábamos en Instagram, y pasa que es Juan y yo estamos... ¡No, cuidado! ¿Te pica? ¿Nos vemos? Él no se alcanza, se tocaró un poquito ¿Te dolió mucho? ¿Estás muriendo? De verdad, dices cómo te sientes ¿Qué pasó? A ver... Es que con un ojo los estoy viendo y con el otro estoy viendo en chat ¡No mames! ¡Qué pedo! Dani, gente, no confíen... Dani puede fingirlo perfectamente bien con él si pasa eso Totalmente... Te voy a perdonar el shot por no saber mi nombre por hacer eso Se llama Ricardo, señora Ricardo No, ya leíste en el chat Sí, Ricardo ¡No! ¡Ricardo! ¡Te salve el chat! ¡T- ¡Aplén! ¡Es una beza! Ah, vete, cojones Ah, ha salido por debajo, tío Estoy muerto No me lo puedo creer, ¿esto es de verdad? ¿Estás de coña o qué? Ah, ya los vi, amigos Hola, amiga ¡Hola, amiga! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¡Nos besamos en la boca! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, qué pendejo! ¡Wow, tortita! Ahora ya puedes ponerla Mi segunda ruptura Tres CDs, por lo menos ¿Con quién tanto hablas? Estoy cansada de que estés checando todo el tiempo el celular ¡Ay, por favor, no es tortita! ¡Au, au, au! ¡Dámelo! Por favor ¡Dámelo, amor! ¡Au, au, au! ¡Au! ¡Au! ¡Ya! Pues, dámelo No, quiero checar No, no cheques nada ¡Liz! ¡Amor, dámelo! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Chimelas! ¿Yo voy a tragar? ¡No, no! ¡Ya también voy a jugar el gestón! A veces me voy a llevar 3k porque no me juego más ¡No te digo mal! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasaste, Rvestor? ¡Dale! ¡Piloto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Palpalen! ¡Qué saló que amigo! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hombre, Genko! Muchas gracias por los 300 bits ¿Amigos no me acordaba? Entra en la tienda abajo a la derecha en apoyo al creador Pones de Drevilla y... ¡No, no, no, no! ¡Lalalalalala! Quería decir rubio, ¿vale? El chico este quería decir rubio Código... Rubio con H Y ni alol Muchas gracias Por el Prime E-Máquina Dale Ali, te matas el... Amigo, me vas a culear Pumped B Seco Hijo de puta, Seco, la concha de tu hermano Boludo, no Nunca pensé que... No me lo maten, yo voy Dale Seco, está ahí, está ahí Vamos, vamos Seco Ay, la re, vale, dale, dale, dale Si vale, si vale Si vale No No, lo mató el Seco, boludo No, lo mató Aaaaaah Dios 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 Te voy a traer el Luquín yo 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 No, mira toda gente que esta volando man No man WTF Luquín Cubre No 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 Ahora No 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 Pobrecito, bro ¿Te gusta la diuca? Gracias por tanto, Windrunner Gracias por tanto Hola, verga Hola, gana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cabry y el monto? ¿Qué monto? Caí, bro Caí de nuevo ¡No pongan esta! Los que pongan esta Se van baneados La concha, la lóbulo La puta madre Que me parió, man ¿Por qué? No te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé con unas perras veladas Lo que tengo que ver en mí Como Adán y Eva Tengamos nuestro pecado Como dos ladrugas Un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado No dejé estos fugitivos Se han armado Estoy por irme a farmear Me voy a farmear Espera, espera, espera Que se lo han diño Muerto o no Muerto o no ¿A dónde? Falta el otro He matado del agua Vamos a rushear Sabía que me iba a dar Pero no Sabía que me iba a dar Buenísima Joder Joder Cómo me ha costado Hijos de puta He costado Tengo Toma Ah, sí, eso puede Solo hay squads, ¿verdad? Sí No, mami Me acabo de matar a Lolito No, mami Me acabo de matar a Lolito Chal No, pero es que es cierto No, amigo Se acabo de matar al Rubius Sí Ay, no, amigo Se acabo de matar al Lolito Me voy a hacer un video Puta madre No, vígame Fuck, pero yo no sé Yo no sé si subir Yo no sé si subir, eh El puto tiburón Te voy a subir Te voy a subir Puta madre Vale Mierda, está aquí Está aquí, está aquí Está aquí Puta madre Que te parió Me ha pegado un tiro, tío Coño Fuck Tío, es que estaba Había un puto tiburón, tío O sea, tenía que subirme Sí o sí Vale, tú quédate en la bodega Quédate en la bodega Quédate en la bodega ¡CASA! La última batalla que con valor Ganaré Venunciare a mi습니다 ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Uno de vida! ¡Uno de vida! ¡U no hay! ¡Uno de vida! ¡Uno de vida! ¡Uno! ¡Uno de vida! ¡Uno delatione! ¡Uno delatione! ¡Uno delatione! ¡Uno delatione! Pero hay un pavo Por mi zona ¿Por qué voy tan lento con el? ¿Por qué voy tan lento? ¿Se habéis dado cuenta? ¿Por qué? Mira eso Este juego es una mierda ¡Suscríbete al canal!